Hoy nos encontramos frente a una actividad La cual fue convocada para el presidente Y parte de lo que estamos aquí es que somos de la dirección Que somos de la dirección ejecutiva de las 27 zonas ¿Cómo es posible que dentro de nosotros de las 27 zonas No se nos haya invitado ni el presidente, ni el secretario general Ni los demás funcionarios que trabajamos por un partido para llevarlo al poder Nosotros trabajamos en la casilla de que era el número 15 Y la llevamos a una segunda posición Y de una segunda posición nos bajamos encañadas Contra la voluntad, contra el dinero, contra el atropello del PLD Y hoy, hoy, más del 65% a nivel nacional está desempleado Hoy, un municipio de Santo Domingo Oeste Nada más como un 10% de su dirección está nombrada ¿Por qué? Porque tenemos un partido que no nos ha protegido a ninguno de los dirigentes Y estamos aquí atrás Hasta ahora, nosotros llevamos más de 274 mil permanentes nombrados Pero usted comprenderá que actualmente tenemos 5 meses de gobierno Y en 5 meses de gobierno no es posible, no es posible haber llegado tan lejos Pero lo hemos llegado Siguen diciendo que no toman la llamada, distinguido Pero ¿quién no la toma? Dicen ellos que los funcionarios no siguen tomando la llamada Pero ¿cuáles funcionarios? No, no, no puntualizan, pero es lo que dicen Es que tienen que hablar de manera puntual Curar o no coger la llamada No, no, lo mismo recibiendo algunas instituciones, algunas casas El instituto de los compañeros Eso es parte de mi función como director de operaciones de la presidencia Y por la instrucción del presidente que le diga que yo estaba aquí Y le digo, bueno, pues ahí, convenza con ellos Y vamos a recibir una dimensión Y vamos a recibir una dimensión de ellos Pero tenga usted la segura que para el mes de marzo, mayo Será ya nombrado